Bienvenidos, sean todos ustedes, a una reflexión más. Comenzamos. Número 34 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Cuáles son los símbolos de la fe más antiguos? Y responde. Los símbolos de la fe más antiguos son los bautismales, puesto que el bautismo se administra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las verdades de fe allí profesadas son articuladas, según su referencia, a las tres personas de la Santísima Trinidad. Bueno, recuerdo que la palabra símbolos de la fe es sinónimo de profesiones de fe o credos. O sea, sería como decir, ¿cuáles son los credos, las formulaciones de la fe más antiguas? Y te dice, mira, las tenemos en el propio Evangelio, cuando Jesús nos pidió que bautizásemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Es una fórmula que nació de los propios labios de Jesús. Y implica ya un símbolo de la fe. Implica la formulación más breve que tenemos de nuestra fe, porque está expresando la fe de una manera trinitaria, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Y si os fijáis, los credos están estructurados en esas tres partes. Cuando ahora vayamos desarrollando, desmenuzando los contenidos de la fe, comienza, creo en Dios Padre, creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo. Esa formulación de los credos, desde las tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, está aquí incuada en esa expresión bautismal. Hice bautizáse en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. También podríamos decir que hay otras fórmulas en la Sagrada Escritura, como es la de la institución de la Eucaristía, que también es un símbolo de la fe. Este es mi cuerpo que se entrega por vosotros, esta es mi sangre que se derrama por vosotros. La fórmula de la consagración eucarística está tomada literalmente de la Sagrada Escritura. Fijaros qué importancia tiene, qué importancia tiene, ¿no? Esta, esa, la conciencia que tiene la Iglesia de que ese es el símbolo de la fe primero salido de la boca, de los labios de Jesús, qué importancia tiene para la Iglesia, ¿no? El custodiar tal cosa, pues que os comparto, supongo que muchos lo conoceréis, pero os comparto lo que ha sucedido en la Iglesia Católica en este último año, y es que a la Congregación de la Doctrina de la Fe, que sabéis que es el órgano que tiene la Santa Sede, que asiste al Papa en temas de discernimiento de temas de la fe, llegó la pregunta de si era válido un bautismo en el que el celebrante, en vez de haber utilizado esta expresión del símbolo de la fe que está en los santos evangelios, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pues hubiese cambiado esa formulación y en vez de decir, pues, en nombre de esas tres personas trinitarias hubiese utilizado otra fórmula distinta, aunque igual también hubiese en parte utilizado estas palabras, pero cambiándola en su formulación. Y entonces la Iglesia estudia esa pregunta y dice, no, no se puede cambiar la fórmula del bautismo, no tenemos autoridad ninguna, y si en algún momento se ha realizado el bautismo bajo una fórmula que no es la que Jesucristo utilizó, ese bautismo no solamente no es que no sea lícito, es que consideramos que no es válido y que esa persona tiene que volver a bautizarse, porque la fórmula bautismal no respetó el símbolo de la fe. Bueno, pues tal es así que después de esa determinación por parte de la Iglesia ha acontecido que incluso como hoy en día, pues hay muchas personas que tienen un vídeo, un vídeo grabado de su bautismo, ha ocurrido que ha habido varios sacerdotes que han descubierto que no fueron válidamente bautizados, porque descubren que por el vídeo que sus padres guardaron en el día de su bautismo vieron que se utilizó una fórmula en la que el sacerdote se tomó la licencia de inventarse una fórmula bautismal y entonces, digamos, la decisión que se ha tomado es que ese sacerdote, pues en una ceremonia privada sea bautizado y vuelto a ordenar sacerdote, porque obviamente si su bautismo no fue válido, tampoco pudo ser válido, pues la ordenación sacerdotalmente que posteriormente había utilizado. Bien, es una anécdota, pero ¿por qué refiero esta anécdota a la hora de explicar este punto? Para que nos demos cuenta de cómo los símbolos de la fe que hemos recibido de Jesucristo, pues son un regalo intangible para nosotros, un regalo que nosotros por nuestra parte seríamos unos inconsiderados si nos sintiésemos con la capacidad de cambiar a nuestro antojo o desde nuestra sensibilidad. La iglesia no se considera dueña de esos símbolos de la fe, se considera custodia de ellos y así los ha transmitido a lo largo de todos los siglos. Por lo tanto, ¿cuál es el símbolo de la fe más antiguo que existe? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ese símbolo con el que nos antiguamos, ese símbolo con el que bautizamos. Hagámoslo con unción, porque cuando hacemos, quizás inconscientemente, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, estamos diciendo como en germen todo el contenido de la fe en esa expresión trinitaria. En nuestra iglesia católica no podemos hacer lo que queramos porque todo tiene un por qué y un para qué. Como este ejemplo que nos puso el sacerdote que de repente piensa que es mejor la fórmula como él la va a usar y va tan lejos la consecuencia como hasta invalidar todo el sacramento. Igual con nuestra doctrina de la iglesia católica, no se trata de buscar formas de modernizarla, de adaptarla a los tiempos que estamos viviendo, sino más bien de custodiar la verdad tal cual como Cristo nos la ha dado. Que Dios les bendiga y nos vemos en un próximo video.